... Estad en vela, es como esa petición que el Señor hace a sus discípulos... ...porque estamos muy equivocados y creemos que tener fe es no hacer nada... ...estar tan tranquilos, dejar que el Señor se pase por nuestra alma... ...y no, por desgracia, como todos hemos nacido con el pecado original... ...y el pecado original es como entre comillas ese defecto de fábrica... ...con el que nacemos, no por culpa de Dios, por culpa de la primera pareja humana... ...que luego se traduce en envidias, que se traduce en pereza... ...se traduce en lujuria, en ira, en soberbia, en egoísmo... ...pues hay que estar en vela, hay que tener cuidado de nuestra vida interior... ...hay que tener cuidado que realmente no se nos vaya metiendo... ...pues ese espíritu mundano, ese espíritu frívolo, ese espíritu superficial... ...que nos haga como descuidar nuestra relación con Dios... ...descuidar nuestra relación, por supuesto, con los demás... ...y también descuidar nuestra relación con nosotros mismos... ...y por eso, cuando Jesús dice a sus discípulos... ...quiero que estéis en vela, quiero que estéis vigilantes... ...lo que nos está diciendo es, quiero que cultivéis una vida de oración... ...lo suficientemente sana, lo suficientemente viva... ...como paradoros cuenta, que a veces pues el enemigo no está afuera... ...que el enemigo está adentro, y ¿cuál es mi peor enemigo? ...mi mal genio, ¿cuál es mi peor enemigo? ...mi mal humor, ¿cuál es mi peor enemigo? ...mi pereza, mi envidia, mi afán de protagonismo, mi comodidad... ...en fin, ahí podríamos empezar a decir, y todo eso... ...el cristiano o tiene un poco de sentido de lucha... ...de milicia, o si no es que no ha entendido nada... ...claro, no se trata aquí de tumbarme a la bartola... ...y dejar que Dios lo haga todo, y yo por mi parte, pues no poner absolutamente nada... ...con esto no quiero decir que hay que caer en un voluntarismo... ...de pensar que la vida espiritual es un puro esfuerzo... ...una pura lucha, una pura ascesis... ...hombre, sí, efectivamente, la vida cristiana tiene una dimensión ascética... ...y también, por supuesto, una dimensión mística... ...de decir, todo es don, todo lo recibimos de Dios... ...pero a nosotros nos corresponde querer recibir ese don... ...tener los sentidos del alma despiertos... ...para que cuando Dios llegue, efectivamente, dejarle entrar... ...tenemos que estar en vela, tenemos que estar despiertos... ...porque el Señor llama a la puerta, el Señor quiere entrar... ...el Señor nos quiere dar su gracia... ...y para eso, efectivamente, pues hay que hacer un mínimo esfuerzo... ...de no dejarnos adormilar... ...pues por los ruidos del mundo, por los ruidos de lo fácil... ...de lo cómodo, de tantas cosas... ...que sabemos que pueden como embotar nuestra mente... ...y que nos pueden como hacer perder sensibilidad espiritual... ...qué pena, verdad, cuánta gente que tiene sensibilidad para otras cosas... ...y que tiene buen gusto, no tiene sensibilidad para las cosas de Dios... ...no tiene sensibilidad para la misericordia... ...no tiene sensibilidad para el amor de Dios... ...a nosotros lo que nos pide hoy el Señor es que estemos despiertos... ...que estemos en vela, que nos demos cuenta que... ...que hay que cultivar la intimidad, la vida interior... ...porque efectivamente Él, cada instante quiere entrar... ...y si estamos despiertos y vigilantes, lo hará... ...y se quedará con nosotros. ...y se quedará con nosotros... 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 CC por Antarctica Films Argentina